Bueno, Gardo, hacía mucho tiempo que no había 2.400 cabezas en esta feria, salvo en un remate muy especial y en esta época del año, me parece. Sí, tenés razón. Para esta época, haber podido llegar a las 1.400 cabezas, para nosotros, la verdad que es un logro muy importante. No solo nuestro, sino de toda la gente que trabaja con nosotros. Los chicos, los representantes en la Arboleda, Bonifacio, Casba, Espartillar, la verdad que el Colón de Suárez nos han dado una mano importante y bueno, creo que en el encierre se vio el resultado del trabajo de todos ellos. Y con una importante cantidad de remitentes, que eso para el Feriero es lo más importante, que haya 2.500 o 3.000, más importante la cantidad de remitentes. Tal cual. Yo siempre destaco eso, la cantidad de remitentes. Creo que hoy anduvimos en las 83, 84 remitentes. La verdad que es una satisfacción enorme. Siempre, yo creo que en alguna vez te lo manifesté, yo tuve un viejo amigo que siempre me dijo, cuando yo recién empecé a trabajar allá por el año 69, siempre me decía un viejito español que vino de Europa sin nada, y después fue un gran productor acá en la zona de Guanguelen, y él me decía, tenés que cuidar al productor chico igual que al grande, porque si se te va uno grande, te hace un agujero grande. Si se va uno chico, lo sentís, pero no duele. Edgardo, buena la colocación de la vaca gorda, la vedette, que después nadie entiende que se vende una vaca gorda, manufactura a 12.000 pesos y después no se puede vender una preñada en 14. Eso, es lo que más bronca te da. Esa vaquillona está bien, te faltaría un poquito de estado, esa vaquillona que salió del primer lote de vaquillona preñada, 14.000 pesos me parece que es más que satisfactorio para quien las compró el precio, yo creo que es una vaquillona mal vendida, 16.000, 17.000 pesos tendría que haber hecho, para mí, a lo mejor estoy equivocado, pero es así. ¿Viene el ternero, por ahí la ternera, a los valores constantes? El macho me pareció muy ágil la colocación, ya cuando entramos en la hembra, vos lo observaste, como todos los remates, como que se aplaca un poco el interés y bueno, creo que no salimos de la tónica de todos los remates que ha habido estos días atrás, así que bueno, por ahí es un consuelo, un consuelo de tonto, pero lamentablemente las cosas están dadas así para la hembra, que no hay tanta puja. Gracias como siempre. No, gracias a vos Mauricio, a tu gente y a la vos que siempre nos va a acompañar.